Yo contraté un carpintero que yo tenía unos pesitos ahorrados para que nos arreglara y nos pusiera bonitos los muebles y bueno, yo le di la plata, se desapareció esa plata. Imagínense, para nosotros en esa época y yo que no ganaba casi, que eso me desapareció como entre 80 a 90 mil pesos, estamos hablando del 90, 80 a 90 mil pesos, no sé cuánto será la conversión hoy, pero era una platica que uno podía con eso hacer bastantes cosas y entre esas cosas era arreglar esos muebles que teníamos tan malo en la casa y bueno, se desapareció la plata, se desapareció el tipo, el carpintero y yo me bajoneaba mucho con esas cosas, entonces una vez él me recogió allá en la casa y bueno, y él veía que yo estaba muy serio, porque yo también he sido una persona muy extrovertida y a mí me decían, loco, ¿qué te pasa? ¿por qué estás tan callado? Y yo, no, Andrés, estoy bajone ahí, ¿qué te pasa? Y yo, entonces le conté la historia, me dijo, ah, ¿cómo así? Y me dijo, no, esas cosas pasan, no hay nada que hacer, intente ya ahorrar y contratar personas más serias. Y yo, sí, no hay nada que hacer, para adelante, hágalo. Cuando al otro día él vuelve pues otra vez a recogerme, cuando él me estira la mano y me dice, loco, eh, mira, eh. Y yo, ¿qué es esto, Andrés? Y yo, ¿qué es esto, Andrés? Y yo, ¿qué es esto? Entonces me dice, y me entregó una plata y me dice, mira, loco, para que arregle los muebles otra vez, entonces la plata que yo tengo, la posibilidad de darte esto y... Esa ha sido un momento muy marcante para mí, disculpa, entonces ese era él, y en ese momento pues que uno ganaba plata, 35 mil pesos que me daban, yo no iba a tener más donde iba a arreglar esos muebles, y él era así, él era así.